¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos ante un nuevo evento, una nueva misión experta, pesadilla cambiante. Un evento que se acaba de anunciar, bueno se anunció ayer 29 del 2 del 24 a las 8 de la tarde y termina el 6 del 3, el 6 de marzo a las 10 de la noche. Pesadilla cambiante, dificultad desconocida, tiempo 5 minutos de juego, donde tenemos que derrotar al monstruo Buu y las condiciones de victoria es o derrotarlo o bien que se acabe el tiempo. Perdemos y nos elimina a todos y por supuesto, por supuesto el mando no me arranca, ahora sí. Tenemos diseños, llaves de personalización o mascotas CC, además también podemos conseguir a través de este evento, también podremos conseguir, os lo explico ahora mismo lo que podemos conseguir porque hay varias cositas y aquí podemos conseguir con 50.000 puntos una super alma y medallas CP, es decir, no hay ningún traje ni nada por el estilo por conseguir aquí. Es un evento, pues bueno, sin más que podéis hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 y que de hecho nosotros vamos a realizar porque os lo tenemos que enseñar como creadores de contenido, sobre todo de Dragon Ball Xenoverse 2 y atentos a la serie que estamos haciendo de el Sparking del primer Dragon Ball Z, porque luego vendrá el 2, luego vendrá el 3 y creo que vamos a disfrutar muchísimo de esta fantástica serie. ¿Qué os parece si entramos dentro de una partida que nos ha metido bastante rápido? Y vamos a ver si podemos hacer un combate y vamos a ver si podemos disfrutar de un combate juntitos en Dragon Ball Xenoverse 2. Os estoy subiendo bastantes vídeos ahora y es porque tengo tiempo y estamos juntando energía y juntando contenido también en el canal secundario oficial, que es una auténtica pasada tenerlos a todos ahí en el canal secundario oficial y disfrutar de todas las aventuras juntos porque es increíble. Y chicos, ¿qué os parece si Deku, Deat, Mark, Blazing, Fori, entramos en un evento que es el de Buu y empezamos a darle bastante caña. Queda una persona más, pero yo vuelvo a la sala. Recordad que han creado las nuevas salas donde puedes tirar Kamehameha, donde puedes tirar ataques ataques ardientes, cañón de la especial. Y Tormenta Gigante, pero Tormenta Gigante no tiene mucho sentido aquí, ¿no? No tiene mucho sentido. Yo ya le he dado preparado, volvemos a la sala y enseguida va a empezar este pedazo de combate, esta misión de nuestro querido Buu. Cualquier noticia, cualquier novedad relacionada con Dragon Ball Xenoverse 2 se va a dar en el canal, así que tranquilos, tranquilidad y buenos alimentos, que vendrán cositas bastante interesantes. Y ahora nos vamos al combate, nos vamos a seleccionar personaje, porque esto, gente, empieza. Bueno, mira, qué fondo de pantalla más bonito. Yo ya directamente entro. No espero jugadores, ni espero nada. Directamente entramos al combate. Directamente entramos a la mandanga. A la mandanga de la buena, gente. A la mandanga de la buena, aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Da igual cuándo estés viendo esto. Tienes que darle al botón de like, activar la campanita y suscribirte, compañero, para cualquier contenido nuevo. Vamos allá. Vamos a recargarle aquí. Tenemos 5 minutos para hacer esta misión. 5 fucking minutes. Vale. No sé si quedaré top 1. No sé si quedaré top 1 o topuria. Vamos a recargarle aquí. Vale, voy a darle fuerte, gente. Vamos a cambiar la... Vale, ahí. Ahí se me ve perfecto, gente. Vale. Le he dado 2. Le he dado los 3 rugidos, eh. Wow. Le he dado los 3 rugidos gigantescos. De momento tenemos un buen equipo armado, pero... Wow. Habría que... Ir con cuidado, eh. Habría que ir con cuidadito, gente. Con mucho cuidadito. Ah, pero yo creo que podemos. Yo creo que podemos sin problema, eh. La gente le está dando apoyo máximo. Vale. Vale. Vale, se ha transformado. Se ha transformado. Que sea transformable, mola, eh. Que me haya trajeteado a mí. Que me haya trajeteado a mí no mola tanto. Pero que sea transformable, mola. Que sea transformable, gente, me gusta. Vale, voy allá, eh. No se me ha ido el ultra instinto para nada, eh. Para nada se nos ha ido el ultra instinto. Con lo cual, súper bien. Con lo cual, súper, súper bien, gente. Vale. Está hecho ya esto, eh. Buah, a lo mejor quedamos top 1, eh. A lo mejor quedamos top 1. Está un poco complicado, pero... Yo veo que podemos quedar top 1 sin ningún tipo de problema, eh. Podemos quedar top 1 sin ningún tipo de problema, gente. Lo veo. Me parece que se va a transformar otra vez. Lo sabía. Está enfadadito. Está enfadadito, eh, gente. Está enfadadito. Tener cuidado porque está enfadadito. Pero bueno, nos da igual. Nos da igual que esté enfadadito. Vamos a intentar hacer esto de la mejor manera posible. Vamos ahí. Vale. Yo creo que quedo top 1, eh. Yo creo, gente, que quedo top 1. Creo que quedo top 1. Hola, me ha roto la resistencia. Hola, 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 me ha reventado, eh. Me ha reventado en el último momento. Quedan 40 segundos. Amigos, compañeros, yo sé que podéis completarlo. Yo sé que podéis hacerlo. Confío en vosotros 100%. Darle caña. 30 segundos. Que no nos maten a todos en 30 segundos, eh. Que no nos maten a todos en 30 segundos. 18. 10, 9, 8. No, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. No me liberan a mí, pero bueno, da igual. Da igual. Está complicado, eh. Vale, pues... Ya estaría. Fácil. Fácil, sencillo para toda la familia. Quiero ver el top en el que he entrado. Quiero ver si es top 1 o no. Y si hay alguna captura, por supuesto. Top 1. Top 1. No me llevo mucho con el segundo, eh. Con el segundo no me he llevado mucho. Pero, bueno, no nos han dado ninguna captura. Chicos, canal secundario oficial. Estamos haciendo gameplays de un montón de cosas. Con lo cual, eh... Podéis seguirme. Estamos jugando ahora mismo al God of War Ascension. Hemos jugado al God of War 2018. Hemos jugado a... Eh... Sí, el de 2018. Hemos jugado al God of War 1. Al 2. Eh... Al 3. Estamos con el Ascension. Ghost of Esparta y Change of Olympus son los siguientes. Ragnarok. Y pasaremos a otro juego. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Por haberme acompañado en esta fantástica aventura. Que es espectacular. Que... Que me hayáis acompañado. Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Darle al botón de like. Suscribiros para más noticias e información de Dragon Ball. Tenéis el evento de Ebu. Como os he dicho, lo tenéis del... Ahora os lo miraré. Desde el 29 hasta el 6 del 3. Y espero que lo disfrutéis muchísimo en Dragon Ball Xenoverse 2. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!